El periodo pasado de diciembre fue el periodo más productivo donde tuvimos el mayor número de decretos, de iniciativas, de leyes y yo estoy seguro que este, que también estamos aprobando muchos decretos y muchas iniciativas hoy hay 11 proyectos de dictámenes para discutir por el pleno y para hacer, en todo caso, adecuaciones, reformas, modificaciones, adiciones, adecuación vigente están los diputados trabajando, están haciendo su función Vamos a entregar al final un informe de todo el trabajo de comisiones lo vamos a hacer transparente, de asistencias, de número de dictámenes de proyectos que recibieron, los que dictaminaron todo eso lo vamos a publicar en la página de la Compa